Bien, bien, contento por el esfuerzo que hicieron los chicos, el trabajo por ahí no fue un partido lindo para ver, se planteó de esa manera también un poco gracias al trabajo que en la semana hacemos pudimos tratar desde el primer tiempo buscar lo que queríamos y sabíamos que de dónde estaba un poco la debilidad de ellos, que son un gran equipo y bueno, lo pudimos lograr, los delanteros tuvieron finos y gracias a Dios, bueno, nos vamos con los tres puntos que es lo que veníamos a buscar y ahora hay que seguir trabajando, lo bueno que le ganamos a un gran rival que es el campeón en su cancha y bueno, hay que seguir trabajando, esto recién empieza Sorprendieron a Central muy rápido y qué buena la eficacia que tuvieron en el primer tiempo porque llegaron muchas veces, pero las veces que llegaron convirtieron Sí, un poco lo que le dije a los chicos el viernes cuando hicimos fútbol, le digo que teníamos que estar fino porque ellos iban a llegar mucho y bueno, entonces gracias a Dios los chicos a las que les quedó la pudieron meter, una vuelta a Poiward, dos bochas muy buenas en el primer tiempo también que el delantero erró y bueno, gracias a Dios también tuvimos muy sólidos en el primer tiempo atrás y bueno, después en el segundo tiempo sufrimos un poquito más, con un hombre menos nos costó y gracias a Dios Conrado y la figura y tapó todo, gracias a Dios Seguro, si bien nos quedamos con los goles del primer tiempo y con la gran actuación de Conrado una muy buena actuación de todo el equipo, de la defensa, para mantener esa diferencia casi hasta el final Sí, eso por ahí lo que se planteó en el entretiempo, tratar de hacerlo largo en el segundo tiempo para no apurar, no tratar de ir por más, vamos a ir viendo cómo iba el rival qué hacía y bueno, gracias a Dios pudimos aguantar hasta los 43, creo que fue el segundo gol de ellos lo aguantamos bien, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando Después de esta victoria, bueno imagino que toda la ilusión del equipo por poder seguir conseguiendo estas victorias, pero bueno, vos sos el técnico, ¿cómo ves el equipo? ¿cuál es el potencial que tiene? Hay mucho potencial, hay mucho potencial, por ahí lo hablo con, tenemos en el cuerpo técnico no es una cara visible en el cuerpo técnico, pero lo tenemos al profe Pablo Virgilio que gracias a él estamos haciendo todo lo que es el tema de videoanálisis y todas esas cosas entonces, gracias a Dios, hasta ahora van 5 fechas y las 5 pudimos analizar a los rivales ver las debilidades, la fortaleza de cada uno y eso nos ayudó mucho a los partidos y por ahí te queda el sabor amargo con libertad de esos 3 puntos que se nos escapan en el último minuto porque hoy es un partido que también podríamos haber ganado como lo perdimos y en el último minuto nos ganaron y bueno, si no tendríamos al menos un puntito más para seguir en la pelea No dejas de estar bien posicionados en una zona que es realmente muy difícil en muchos buenos equipos, Santi Sí, por ahí cuando arrancó todo este proyecto, una de las cosas que le planteé a los chicos es el orden esta liga con mucho orden, creo que si vos estás ordenado es difícil que te convierta en goles y bueno, creo que los 3 partidos, 4 partidos que se sacaron de libertad, que nos hicieron 3 estuvimos muy ordenados, muy sólidos y ello nos ayudó a que no nos conviertan goles así que entonces trabajamos en base de eso, el orden y sabemos la zona sur para mí es la más dura de la liga muy pareja aparte, todos los equipos se sacan puntos entre sí y bueno, lo importante es sumar, da 1 a 3, sumar para meterse entre los 8 que es el primer objetivo Santiago, bueno, muchas gracias y bueno, felicidades por esta gran victoria Bueno, gracias a vos Valen y déjame mandarle un saludo a mi vieja que hoy es el cumpleaños y este triunfo para ella Gracias